Para poder así seguir trabajando, para poder así tener la coordinación para el otro año, para el año 2021. Es así como sentimos este momento tan especial, un momento de mucha alegría, de mucha entrega, de mucha voluntad, en este baile, el baile del convite, del disfraz original. Asociación de Comerciantes, la nueva generación del disfraz original, quienes hoy, te complacen en decir, te complacen en poder manifestar, y haberos entregado, a esta magnífica presentación. Es por ello que ellos se sienten contentos, se sienten agradecidos con el Ser Supremo, el baile del año iniciado, desde el 13, 14 y 15 es el mero día. Es por ello que ellos se sienten muy emocionados, y ustedes también quienes están presentes por acá, que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga dando la oportunidad de vida, la oportunidad de poder trabajar, la oportunidad de poder compartir, de daros un abrazo, de apoyarnos, de cualquier forma, en los momentos tan difíciles de nuestras vidas. Porque hay momentos de mucha alegría, de mucha felicidad, y también hay momentos de mucha tristeza. Hay momentos que hay que confrontar situaciones de la vida, y es por ello que debemos compartir, en los momentos tan alegres, y en los momentos tan difíciles. Y es así como se puede decir, que somos miembros de esta hermosa aldea de Santa María Chiquimunda. Es así como podemos decir, que estamos conformados, como miembros de una asociación. Es así como podemos decir, que somos compañeros. Es por ello que los amigos de la Asociación de Comerciantes de la Nueva Generación, con lágrimas en los ojos dicen, misión cumplida. Pero primeramente Dios, primeramente tata a Dios para el otro año, 2021, poder compartir, una vez más, una actividad de este nivel, que ya lleva sus años, desde 1984. Que ha tenido una trayectoria bastante, para que lo sigan disfrutando, y lo sigan viviendo alegremente, en esta calidad, en esta humildad que ellos no saben hacer. Suena la música, suena nuestra marimba, la música nacional, a cargo de Chicha y su india vaya caballero. A través de Radio La Nueva y La Nueva TV, estamos trasladando hacia la intimidad de todos los hogares, en cualquier parte del mundo, estamos llevando esta magnífica fiesta, la fiesta acá de Santa María Chiquimunda. De esta manera podemos ver la gran cantidad de personas, quienes se han dejado venir, para venir a presenciar este acto tan especial. El acto del abrazo, de los miembros de la directiva, que los hoy se despiden, ante toda la directiva, bailadores, y ante todo el público, pero eso sí, con el corazón, con esa fe, nuestro Señor Jesucristo, para tener la lucha, la esperanza de un mañana, de compartir, un mañana de esperanza. Ahí estamos con ellos, viendo todos los miembros de la directiva estrechar, dar el abrazo de agradecimiento, de compañerismo, de amor, de respeto y de colonialidad. Felicitaciones directivas, felicitaciones a don Agustín Chivalán, y a toda su comitiva, y a todos quienes conforman la mesa directiva. Se les saluda, se les aprecia, nos unimos, en este abrazo, que se están dando, en esta hora de la tarde. Es el momento, en que los miembros de la directiva, me dan ese abrazo. Quizás, hay algunos compañeros, que ya no se encuentran, en esta bendita tierra, pero sabemos, que todos tenemos que partir, todos tenemos que irnos, y si ya no nos vemos el otro año, pues se va ya en la otra vida, porque es así, es lo que Dios, ha dado, lo que ha mandado, para el ser viviente, sobre esta tierra, y claro, la tierra de Santa María Chicula. Vemos también, ahí ya, los miembros de la directiva, lanzar alegremente, la música de son, con los amigos del convite, y poder decir, misión cumplida. felicitaciones, se merecen nuestros agradecimientos, nuestras felicitaciones, nuestras muestras de cariño, para cada uno de ellos. transmite Radio La Nueva, y La Nueva TV, en este acto tan especial, el abrazo, de cierre, el abrazo, de finalización, de este gran convite, por parte, de la directiva, y por parte, de los bailadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos ya, a la directiva, de la Asociación de Comerciantes, La Nueva Generación, del disfraz original, ya enfilándose, lanzada alegremente, con los amigos del convite. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los años pasan, pero lo que se siembra es lo que va quedando en el corazón de todas las generaciones. Ya estamos en el 2020 y se piensa ya la actividad para el 2021 y vemos a los de la directiva y danzar también con la integración de algunos jóvenes y es así como se va quedando conferencia. Es así como no se pierde de todas estas actividades que dan a viva en nuestros corazones, en nuestras mentes. Así que señoras y señores, estamos presenciando el feliz término, el momento tan especial, el convite, el homenaje al Cristo milagroso de Esquipuras. ¡Gracias! ¡Gracias! Transmite Radio La Nueva y La Nueva TV ¡Gracias! 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 Y nos vamos a la feria de tu pueblo. Ponen de acuerdo si estamos o no en el descubrimiento, por favor. La primera pareja. Franco Ush Pérez. Y JJ C. Malorado. Representa a Pés y Pes, Dragones Dorados de Serpientes. Ahora sí. La primera pareja. Vamos preparándonos con la segunda pareja. Jacobo López Castro. Y Julio Zunishtiu. Segunda pareja. Los Dragones Dorados. Saludos a los Dragones Dorados. Tercera pareja. ¿Dónde está la tercera pareja? Con las manos en alto por ahí. Le indicándolos. Pareja número tres. Maynor Baltasar Cac Mejía. Y Ernesto Victoriano León Chacá. Representan. Mercenarios de Fuego. Pareja número cuatro. Andrés Florencio Cacuno. E Irma Yohana Bajka. En la pareja número cuatro. Representan. Equipo y las princesas mayas. Y las princesas mayas. En la cuarta pareja. Se viene ya preparando. La quinta pareja. ¿Dónde está la quinta pareja? ¿Dónde está la quinta pareja? ¿Dónde está la quinta pareja? La quinta pareja. La quinta pareja. La quinta pareja. Por favor, en su descubrimiento Séptima pareja Atentos ahí con su nombre Agustín Chinoitum Y Francisco Elias Umdush Representan los reyes de la tribu de dragones Pareja número 7 Se viene a continuación La octava pareja Gaspar Feliciano Fogastro Y Jerónimo Rigoberto Mejía Carrillo Representan cazadores del mundo asiático Saludos cordiales y gracias por su participación Novena pareja ¿Dónde está la novena pareja? Micaela Castro Kat Y Lorena Lujo Sorio Representan Grandes Rituales del Tigre Blanco Novena pareja Se viene la décima pareja Décima pareja por favor Oliver Aníbal Lujo Sorio Y Félix Alexander Lujo Sorio Representan los defensores del dragón de la nueva era En la décima pareja En la décima pareja Saludos y gracias también por su participación Décima primera pareja Leny Mariela Lujo Sorio Sorio Las hermanas Chich representan mitología Pegaso en la décima primera pareja. Décima segunda pareja, Martelena Puchiro y Araceni Foytum representan las diosas de la mitología del tigre en la décima segunda pareja. Décima tercera pareja, ¿dónde está la décima tercera pareja? Alistándose para su descubrimiento, Eva Maritza, Beatriz U León y Ofelia Marina Puro representan princesas del reino Isi en la pareja. Décimo tercera, décimo cuarta pareja, Manuel Luz Mejía y Miguel Mejía Carrillo representan buscadores del tesoro del viejo brujo. Saludos y gracias también por su participación. Décima quinta pareja, ¿dónde está la pareja quince? Pareja quince, Juan Eduardo Tuluish Toledo y Edwin Miguel Tuluish Toledo. Representan los guardianes del imperio dragón en la pareja décimo quinta. Décimo sexta pareja, Diego Luciano Cac, Zacayón y Andrés Armando Cac, Chocochic. Los vikingos, gracias también por su participación. Se viene la décima séptima pareja, Juan Carlos León Esteban y Mario Eduardo León Esteban representan dioses del antiguo coliseo. Mil gracias por su participación. Décima novena pareja, ¿dónde está la décima? Décima novena pareja, Luis Enrique Puchiroi y Luis Enrique Pucu. Nuestro saludo cordial para todos ustedes, amigos de la décima octava pareja. Décima novena pareja, Juan Martín Cac, Cac, Cac y Juan Chivarán, Cac. Juan Martín Cac, Cac y Juan Chivarán, Cac. Los lobos, en la décima novena pareja. Saludos para todos ustedes, amigos de la décima novena pareja. Décima novena pareja, Juan Carlos León Esteban, Cac y Juan Carlos León Esteban representan guerreros aztecas. ¿Dónde están los guerreros aztecas? Saludos cordiales, gracias también por estar atento, por poner atención a su nombre. Se viene la décima primera pareja, la última balcocita ya para cerrar. Juan Alejandro Chacaj Carrillo y Marcos Gerardo Chacaj Carrillo. Caballeros Águilas de la noche dorada. Caballeros Águilas de la noche dorada. Dillésima segunda pareja, Juan Tiquinán Chivarán y Ricardo Tiquinán Chivarán representan cazadores de lobo. ¡Cazadores de lobo! ¿Dónde están los cazadores de lobo? Saludos para ustedes también. Se viene la vigésima tercera pareja. ¿Dónde está la vigésima tercera pareja? Se viene entonces ya en su descubrimiento en esta tarde. ¡Nuestros bebés perdidos 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 perdidos! ¡Amercados ustedes, amigos comisteros en esta ocasión! ¡Gracias por su participación! ¡Porfirio Molulchich y Marvin Estuardo Lujo Solio! ¡Los bailarines de la selva! ¡Saludos y gracias también por su participación en esta tarde! 24ta pareja Vacario Carrillo Osorio Y Armando Molulchic 24ta pareja Defensores en grana Tiento Tocumil 25ta pareja La última bolsacita La bolsacita Lo último ya van a cerrar Eduardo Chivalán Castro Rogelio Guaix Gómez Representan Cazadores de Osos Cazadores de Osos Mil gracias por su participación Se viene La vigésima Sexta pareja Gerardo Zunuch Y Daniel Zunuch Representan Emperadores del Dragón Rojo Emperadores Del Dragón Rojo En la vigésima Sexta pareja Vigésima Séptima pareja La última La última La última La última La última De la mano De la mano De la mano La última La última Por su participación Manuel Roberto Chiro y Chiro y Chiro y Chiro y Luz Y Juan Alberto Chiro y Luz Representan Arquías El Águila del Metal Arquías El Águila del Metal El Águila del Metal El Águila del Metal A los jóvenes Por el gran Esforzo realizado En este homenaje Santo Cristo Les estipulas Y les extiende Una cordial Invitación A los Coterrianos Chiquimultecos Para que se incorporen A esta Asociación Para la próxima Feria Patronar Envergadura La Luz Envergadura De la actividad Para el Más de septiembre Del año 2020 Para el homenaje Que rinda Esta Comisión En las Actividades De Feria Y desearon Es a los Visitantes Que se hayan Llevado Grandos Reciores De esta Feria Y los Coterranos Que tengan Un feliz Retorno En sus Horaes Y El Trito De Estudidas Los Proteja Y De Envergadura En sus Vidas Adios Conjuntamente Con Sus Familiares Con Los Deseos De la Ventura Abrazos 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 Eso Gracias Gracias A los Amigos De la Asociación De Comerciantes La Nueva Generación Del Disfraz Original Primeramente Dios Estaremos Con Ustedes Para El Móximo Año Gracias A cada Uno De Ellos Los Amigos Del Conviste Siguen Bailando Con La Música De Checha Y Zumbia Maya A través De Radio La Nueva Y La Nueva TV Música Música ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Suscríbete! ¡Ahora bailando y gozando, eh! ¡Uy! Ahora escucha la historia, te voy a contar Por una chica muy particular En su cuerpo ella tiene un gigante especial Y la mira se cautivará Que vaquilla, se peina y que habla su mala Y que venga en la llave a bailar Tiene tanta pegada, es una fila de aviar Y su perfume no puede fallar Yo hasta quiero llegar Nadie la puede ignorar De la chica más preciosa del lugar No me deja, no me deja, me deja, está pronto Y casi me bajo a ganar, con mis pies y sin caminar, la propuesta no va a comparar. Busca el río, me ofrecen la comunidad, el cariño me quiere encontrar. Si me muero y yo vivo, no me voy a bailar, pa' que todos me puedan cuidar. Si me muero y yo vivo, no me voy a bailar, la chica más preciosa que no va, lo bebeo, lo bebeo, sabroso. Las llamacas no me paran de envidiar, lo bebeo, lo bebeo, sabroso. Las llamacas no me paran de envidiar. Los llamacias no me paran de envidiar. Los llamacias no me paran de envidiar. Es la chica más preciosa del hogar No me vea, me vea, sabroso La chamanca nunca para de bailar No me vea, me vea, sabroso La chamanca no se cansa de gozar Bueno, aprovechad a bailar esos cinco minutos ¡Vamos muchachos! ¡Con más ganas, con más ganas! Esto será así, dice Mi amigo Gujito Pú, la familia Pú de nosotros Los amigos de Pescao Teco de la zona 4 de la ciudad capital Bienvenidos, música para el abrazar en esta tarde ¡Woohoo! ¡Woohoo! Todos levanten la mano Todos en el antro Que besen la pieza Todos tomando cerveza, tequila, whisky y serrano con el sol Que venga el becero, te teme la nariz Se toman el sol, te mueve la cabeza Te quita todo el sol Que con los segundos empiecen la pieza Pues se sucede Levanten la mano Todos en el antro Que besen la pieza Levanten la mano Todos en el antro Que empiecen la pieza Todo levanten la mano Todos en el antro Que besen la pieza Todos tomando cerveza, tequila, whisky y serrano con el sol Que venga el becero, te teme la nariz Se toman el sol, te mueve la cabeza, te quita todo el sol Que buenos segundos empiecen la pieza Pues se sucede ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Levanten la mano Todos en el antro Que besen la pieza ¡Woohoo! ¡Levanten la mano Todos en el antro Que besen la pieza ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros vamos a pasar, vamos a lo mejor, a mi parte cada hora, pensando en los demás, todo tiene que poder, consigue lo mejor, cuando nos donamos todo, en cada canción, oye, cuando todo mundo canta, eso es mi verdad. ¡Ven, canta conmigo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!